Dime esa música bro, que yo me encargo, tradición familiar, dejando el pabellón alto Tío si lo sientes, dilo cuanto antes, nena si lo sientes, dilo cuanto antes Yo quiero sentir Wow, da el mundo Como el bro de gordones Robo de gordones, presente, pasado, futuro Robo de gordones, presente, pasado, futuro Robo de gordones, presente, pasado, futuro Robo de gordones, yeah Cheggen, la misma historia, el mismo sitio, semillas de fondo, leyenda en el micro La maca en mi barrio, los dedos del ifo, grafiti en San Pablo, en bloques de pisos Mi cumbi de pino, bebiendo en ojitos, el chota en chapina, se elegan de limbo Oye, esta en mi escuela, ya no hay más aplicaciones Como el mayor, como el pasado, futuro Como suena Robo de gordones Se prende el aire, andando al sol Sigue la vieja escuela, escribo un juego, andando al ordenador Mi mente es un demonio, mi boca es mi casi sol Mi mente para el que sintoniza, buscando calor Si trajo un disco, no te falta como el beat del sudos Como la tía, falta un nuevo robo, cobro Aquí siempre en la hora, todo el chocabuelo, descogeando la cancena y escuchando a Javi Trega Yo quiero sentir Siéntalo Mallorca Hermano, recién de pasado, futuro Robo de gordones Recién de pasado, futuro Robo de gordones Recién de pasado, futuro Ok, aquí estamos en la mano Mallorca, ¿qué? Mi gente de gloria, mi gente en dos mares La historia es la misma, dos calles en bares El dote no sale, el dote en el micro, el rune en el beat, el niño prodigio Mi hermano Villegas, ganando los juicios, el ex en Jerez, baguero en dos sitios Algunos de los que a mi escuela componen Recién de pasado, futuro Robo de gordones Yo soy frutita como el gato y rupio Mis cuerdas vocales no las paran y un anti-disturbios Si tiro frases al micro le quita el hambre Si pito bases al mes, la gato es muy transfer Y a veces si te pilla por bien frío el chan Demoliciona, tomo el salón y el snipe Tote king, gane en el rey Mi playlist de jean De fruto a tu sesión, DJ Escucha el DJ Hey bro Hey bro Hey Hey Yo quiero sentir Lo que hay de sentir Cuando lo sigo loco Yo, prendeis en primavera Ya no soy un niño Ya no digo puta que te hace tres hijos Vengo a defender el título que está en pito A cantarte la verdad como un chiste con risco No quiero plaza que me sobre la cunga La suficiente para no marrugar nunca Baila con ella, no bailes con tifras Yo soy yo que buscaba el profesor de Wimplash En carne y hueso, hermano, que poeta Si los gano estuvieron muertos, no matas tu rap Se está pudriendo la cultura, no te pisas ya Dónde se sufrir, que estoy muerto, yo lo sé llevar No estoy en redes, no estoy en redes de información Mis últimos diez cumpleaños he celebrado de gira Se me han pasado tan rápido, se me ha tragado la vida Y si me voy, Mariana, mi revisión cumplida Lleguen bambas, perra copa, belga 10 grados, se pide a tu roca Señor de under, soy broca, pillando royalties de toda Europa Pasí la noche, pa' mí el banco Salí de fiesta y he cambiado de cuarto Veniendo goles, cayendo a la grada Y dejando a hacer lo que no está apostando Si soy tan grande, por Dios veo nomos Si soy Dios, ¿por qué abro un yate con? Aquí no hay drama, tío En el bolo sonrido Afuera hay una guerra Y Roberto Peñini lo ha venido Si esto y yo estás en líos No es raperos ni desafíos Llega esta arena, algo grande como Mariano, que no dirío Me jupa tu mierda, te enseño la forma de hacer lo que tienes Y si por aquí, barras que sueltan, me llenan el aire Y si me pones los perros de puta también ¡Let's go! ¡Frumble! ¿Cómo se llama? Muy gaviado, pero sonríe Lo tiene todo ¡Ve! ¿Quién es el guía? ¡No, señor! ¡Alfonso Díez! ¡Alfonso Díez! ¡Alfonso Díez! ¡Alfonso Díez! ¡Yeah, yeah! ¡Alfonso Díez! Todos esos cabrones que ahora van a hablar Tu pregunta por nosotros se dirán que va Y eso no nos importa porque la verdad Nadie va a dar más ¡Refón salió ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Rimix! ¡Esas manos en el aire! ¡Aquí te fría, aquí te mazo! ¡Sí! ¡Aquí te fría, aquí te mazo! ¡Oh! ¡Aquí te fría, aquí te mazo! ¡Sí, velo! ¡Aquí te fría, aquí te mazo! ¡Oh! ¡Aquí te fría, aquí te mazo! ¡Aquí te fría, aquí te mazo! ¡Eso es donde aquí! ¡Aquí te fría, aquí te mazo! ¡Ey! ¡Cámonos, quiero! ¡Aquí te fría, aquí te mazo! Esto te matando al micro, la policía, rando Ya, se le sabe como al principio Es Maripakia El operador como Claudio cambió el dominio a Samlius Yo le tengo todo al rap de siempre Ya lo sabe hermano Ya sé mi futuro, no hace falta que me lean la mano El malo no se pida Cuando lleve a mi gente Mi ropa de una gira El pijama de la siguiente Lo mío es nuevo como el TGT Suena y dejando tus veñas paro Como el TGT Lo mío es fumar para la City Pregunta a tus hijos, me quieren macharlo con RITI Tú te apagas de nosotros y vete a comer los mosca Mientras marchamos con sonrisa Desde que te brindan los mosca Y si estabas escuchando Tú no sigas jugando Como el de mediano Mi mierda parece ese Rambo Aquí te pilla, aquí te almazo ¿Cómo? Aquí te pilla, aquí te almazo ¿Quién? Aquí te pilla, aquí te almazo ¿Cómo es? Aquí te pilla, aquí te almazo Y todo el mundo manda un salto ¡Bien! ¡Oh, cómo suena esta mierda hermano, clásico! Se ve el rollo oceano Todo el mundo Me presento Soy el TGT Cuando escribo yo no hace polla No te lo chavales a que piensen No olvides lo que os pasó mientras vuelves Y espero que se marque el móvil Solo que se entere de quién Se quiere decir claro como amigo Tiene bullying su toda la clase Entérame lo chingue, se ha hecho chingo Tiene que ser su brigo y la comprenda Leer de sus gendas Enseñarte el piercing del ombligo Que a comprar la tienda ¡A la tocar, loquita! Espero que si en la jera es muy especial Pero cuanta lengua quiere la de Carlos Que es un chule que la trata mal Pero es un tío Si pongo que el lumbar no quiere ¡Estamos aburridos! Así que nada de lástima Chicos, no voy a pasar de página Tú serás su confidente Y sacas las lágrimas Y esta es la clase de práctica Que practican las tías Que no te olvides No te olvides No te olvides No te olvides Son las que salen a reglas Pa' comprar leche ¡Vamos! Trae un truco A esa diga, miramos Otros machacan al novio Entonces los paquillaron Con nota triunfa Y son los primeros A ponerse de razón Son esos pisos malos Ya les vale A veces las cosas normales Hacen ruido Como la tecla de llame Eso es amaro Todo un día Todo un día Todo un día De su tío Suena menos Tan suena Pagabundo Y todo mi chora Bueno Dale duro hermano Sin nada Decirlo No salto Con las broncas Con mamá en la casa Mira la orgullosa Ahora Esto es quien lo mejora Esto no es una moda Diez años Y fuera Entre conciertos Que demoran Subidas ribajadas Las que se poncen Noche brillante Dando conciertos Todavía en verde Muchas gracias Por el público Que vale Os lo agradezco Por aquí No por redes sociales No perdonco Por hacer algo Digno pa' ti Flow Dices ¿Qué significa Flow Sin ti? Si fue la fatiga Encerno de los nervios Perdiendo la auditiva Jocando al recibelio Gracias a todos los DJs Que han sido serios Al lado mía Dando la cara Sin nunca un premio Gracias a todos los cojistas Que vinieron Cuando había pocas intensas Dime los dineros A todos los que están Cuando el ánimo está cero Cuando las malas noticias Solo primero Gracias de verdad Toda mi gente Te me nutriría Desde décadas Cuando cumplía mi imprenta Ahora comprendo el juego Yo lo puedo contender Disfruto de este momento Tú conmigo En grande y bueno Cuando el ánimo está Por hacer algo La de caña si jamás Hoy tiene mi aspectivo Y no tengo detrás Y no tengo de perder Y este poco por mí Hoy llega este mundo Que no me puede cortar Es el mundo Y el vuelo de ti No quiero escuchar Siento más de repente Nos van a tirar más para Hoy no se lo grades No se lo haga No se lo haga Pero no hay lo demás Gracias por enseñarme tanto Y ayudarme en los momentos malos Siempre sabe que decir Cuando todo sabe amargo El tiempo ni la licencia Yo nunca podré separarnos Aunque la vida se acabe Tú serás siempre mi hermano Gracias a los que me insultan No sé superarme día a día Soy una aventura Mucha duda, mucha puta Inculta y insulta en mi cultura Ya no saben cuánto amor Y cuánto tiempo de escritura pura Pasión desbocada Gracias a la fe, sigo bien Gracias infinitas a los oyentes fiel Me estoy bebiendo un botellín en un portán Mi vida es realidad Gracias por el chichir y ser La fuente de alegría que nunca me cansa Gracias a papá y me robó la crianza y la confianza La gente como yo nunca busca una excusa No la juzgamos como Simon Shelley en esa curva Estuve tan dentro del pozo del lamento Que la alegría, la sonrisa le ponía un precio Pero muchas gracias a los copies de Cheidemium Cuando te hagas miedo y no tomas el otro lo tan en serio Gracias al amor, gracias a mi Dios, gracias al b-boy Hoy no tenemos comparación Por eso somos lo que somos sin miedo ni compasión Gracias a la luz, muchas gracias ¡Que sí, por su lado! Por lo que no es mi porque Hoy llegas a traer por los que tengo detrás No tengo que perder y este poco por ganar Nadie de este mundo no se puede ser matar ¿Qué puedo decir? No quiero escuchar Y el chinto, machacante, no vendríamos para nada Un de camino, y uno solo por andar Mallorca no mande más que mande atrás ¡Muchas gracias Mallorca! ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? El principio de él me hizo un ojo en llevarse de un premio aquí, mami Y solo iría en rollo, yo dirí, me interrumpí los Grammys Dije en real de la música y hoy en santo salón Entre el poster de torrenta y la colecciónrisafón Alcanijo y yo el bruno en la vida, tu risa Y yo votaría a cualquiera que hunda la fifa Donde se encuentran los caminos es un tando compis Que ha visto más veces que la ducha psicosis Más creces, más inventas leyes En este país no eres nadie hasta que no te imiten Joaquín Reyes Y algunas se creen algo Que me da lo mismo si pasienes al Sirena Por el sábado al bilito Oye, no te pongo un piso Pero conmigo no falta carne de saltera Menudo del vicio No estoy en guerra, estoy en falsa En lo que me gorro Esta es mi tierra, 20 años que saqueo del sol Allá voy, desnudo me traga a los Otorowski En la talega no hay tableta Pero en las líricas ¡Troxsí! ¡Súbelo! ¡Gracias, brotes! ¡Mira la nueva, ahí! ¡Ahí va la de mi broda! Ok Ok ¡Fuera! Contempla al rapper de tu hora Y quien no lo ve, lo ve con el ojo cagado ¡Ven a la mujer! Nuevo LP Lo escuchas, lo rompo Busca excusas al Ferrari de Alonso Mi hermano está pitándolo en serie En mi familia ahora El dinero llega duplicado Como el email de Bob Que me vendí Dicen los que saben de esto Con picos largos y oídos deshonestos Que me vendí Sí, con rapios perfectos Como el de Antonio Oroco O el de ahora vivo de eso No sé, flipáis Como Cristiano flipó Cuando de rock trinco a su irina Shike Mis cachos no se olvidan, compi Es lo que hay El tuyo sí Como el que hacía el rap con Michael En el Black or White Bro, si me sientes Si te levantas de la cama Pa' apuntar ideas Tropezando siempre Estás conmigo por abajo en la cita Y lo pillarán en 20 años Como a Sixto Rodríguez ¡Todo aquí! Eres la chica más bonita El camino duro Procuro tenerte por aquí Ahora corrí con mi hermano ¿Cómo suena el marido? Cuando tú hay una felicidad Y eres una felicidad La que eres con tantela Si se me lo vale nada ¡Hola! La felicidad La que se me va a dar la vida Felicidad, vente pa' acá que yo te canto ¿Hay quien no es feliz? ¡Es una felicidad! ¡Es una felicidad! ¡Es una felicidad! ¡Es una felicidad! La vida mejor, sin prisa Algo sin vivir, no se guisa Trabaja cada día para ser feliz Difícil de conseguir Hay que echar a Metapril Dar amor a tus amigos y a tus enemigos ¡Sí! No te vayas a la cama con rencor Déjalo fluir Se portaron mal contigo No seas vengativo El olvido y el perdón son el mayor cachingo Tu novia te dejó Si hay que te dejar Y de si el amor se acabó Yo lo que no quiero Lo que no se suelta en lágrimas Se va con los suspiros Yo solo soy tú que quiero Cuando el corazón me obligue Digo ¡Pum! ¡Felicidad! ¡Interviviente! Muchos en el aire como nº2 ¡Felicidad! ¡Mua! 支持 tú ¿Tienes que hay que ir por 으Me Sofi Acá me ocurre Con blanco Como siempre ha estado Córdoba ¡HHH! Es una felicidad Si no la tienes Compártelas Si no, no vale nada ¡Oh! Ay Felicidad contra el hombre ¡Mi suelpitoView Por el mundo! O la akarmento Después de la batalla recibir bendición vivir lejos de la tierra del mar de la felicidad de ser en dos años de ser en dos años de la vida con felicidad es más intenso suena a Mallorca que, 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 que pero el mar en el aire con el mundo toda la vida buscándola y si quieres saber dónde está escuchar Mallorca mi hermano me ha siempre lanzado a tu mano ¿cómo es? la felicidad que la tienes que un par de las si no no vale más ahora con unos 100 palmas con los otros me está bañando un play de del Caribe con ganas de volver ando por la gran manzana y me apunto de revolver yo en todas partes felicitar museos Sergio Hernández he venido, veo, feo y a veces he dormido, parque he visto Jordan a Pirpen y a Harpe he filmado con las estrellas de arriba con ella me brinco a botella me presentaba directores y actores de cine he compartido en agua de piscina con delfines he sufrido miedo al público el único fólico en muchos festivales conocido si yo no mi modo me he llevado a la cama a chavales follar las salas de las playas de Cali entre gente buena y gente mala he cambiado de gusto ni de forma de ser he perdido contacto con todo para volver de mi fe he tocado en Holanda, Alemania, México, Chile ¿qué? he tocado las salas minúsculas no te olvides me he robado la tienda me he robado la calle he perdido muchas viendas he cuidado muchos detalles he conocido muchos sitios muchas cosas que provocan pero como se está en Mallorca no se está vinculado este es mi sitio mi calle, mi plata, mi party mi clima, mi templo, mi casa año tras año con los mismos conceptos pero no necesito mucho más que esto mi gente, mi barrio mi banda, mi dici mi espacio despacio salí de aquí ¿qué dices? tengo lo que quiero y abajo van reteneros es un privilegio tocar y van a tener ¡Gracias por ver el video!